A la presidenta, a la ministra de la Mujer y a la presidenta. Las mujeres de Chile hemos conquistado o reconquistado un derecho básico, que es el poder decidir por nosotras mismas frente a casos extremos y particularmente casos que pueden ser muy dolorosos. Despenalizar la interrupción del embarazo por estas tres causales es, yo diría, una base de protección y dignidad para cada una de nuestras compatriotas. ¡Saquen sus rosarios! ¡Saquen sus rosarios! ¡De nuestros ovarios! ¡Nosotras decidimos!